¿Vale? Algo que podría haber tenido Hace eones ¿Vale? Ok Aquí no te dice nada No te dice Pues mira esto ¡Poño, qué susto me he pegado! Vale No te dice absolutamente nada de lo que hace esto, ¿verdad? Vamos a poner... ¿Dónde tengo el...? Aquí está Vamos a poner esto Se me va la pinza Dime un número Siete Un número grande Veinte Vale, pues va a ser un veinte Por veinte Por veinte Por veinte He hecho esta prueba ya con Cien, cien, cien y cien ¿Vale? Creo que ha sido de estos famosos Y ahora cojo Mis cositas Le digo Tú Genérame Energía Por fa, plis Vale Por eso hago el hielo ¿Eh? Por eso hago el hielo Con un salón Uy Paso Perfecto Ahora Pillo Porque tengo dos... Ah, bueno, claro Ya sé Porque tengo dos controladores Esto lo puedo tirar ¿Literal? Aquí Entonces Pillamos esto Pillamos esto Ponemos esto ¿Lo conectan en el sitio correcto? Sí Ahora mismo tenemos energía infinita ¿No? ¿No? Y aparte Vamos a conectar Nuestro... Nuestro querido Vale Esto ya está funcionando ¿No? En lo que va haciendo Su perímetro Y todo esto Vamos a hacer Esto más o menos rápido Un exportador Este no es importante Así que Lo puedo mandar así Vale Ya va Mandando las cosas A su ritmo No sé si estás preparada Para esto ¿Eh? Ya va pillando cosas Todavía esto No está exportando nada Voy a esperar A que exporte bien ¿Vale? A que esto Pille 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 con ganas Algo Es que Uf Uf Es que me Me ha... ¿Te acuerdas Cuando hablamos Que te dije Me alegró Y me enfadó Algo He tenido la misma... Ahora está pillando cosas Vale Está pillando cosas ¿Verdad? Voy a poner Importado Sin mejoras Ninguna Sí ¿Para qué las mejoras? Si esto ¿Para qué las mejoras? ¿Para qué? Vale Tengo Esto aquí Esto aquí No sé si estás preparada ¿Ves cuánto hay? ¿Lo estás viendo? Sí Y sin mejoras de velocidad En la luna ¿Tú te acuerdas Cuántas cosas tenía Te pasé captura? Había 20 millones En lo que has llegado A mi casa Vale Me mandaste el mensaje De Voy Había 20 millones En lo que llegaste Aquí Ya no había Nada ¿Qué tal? Murilo Trae la locura Ahí te lo juro Cuando me he enterado De esto Me ha dado una alegría Y al mismo tiempo Un enfado Me he dicho a mí mismo Soy su normal Ah Te iba a preguntar ¿Por qué se está calentando tanto? Porque no O sea Tiene hielo Pero no agua Ata Claro Estaba a mil grados Generaba una mierda De energía Ya decía Yo digo Esto es porque va tan lento Ahora Ahora espérate Vamos a esperar a que se enfríe Al mínimo Que son 351 Te amo Te adoro Te amo Te amo Gua 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 Hostia Está bajando más Incluso Era 250 y algo Ah pues no ¿Cuál es el mínimo? Dijiste menos Algo ¿No? Bajaba menos algo 142 grados Está bien Esto ya va a empezar A generar energía ¿Ves? Ya Hay veces que Se guarda energía Inclusive ¿Sabes por qué no guarda energía? Porque esto creo que consume Consume una puta mierda Voy a llorar Pero ahora esto Chupa bien Ahí ya está O sea Ahora Ahora Oye ¿Cómo vuelves a tu casa? Con el White Pony Igual ¿Y si no hay mapa ¿Cómo vas a poner White Pony? Lo voy a poner aquí arriba Y luego Muteos el generador Volviendo aquí ¿Y si no hay mapa? ¿Cómo te lo llevas? No, no Esto va a quitar Hacia abajo Esto no lo va a quitar Carbolito Ah, es cierto Es piedra Tío Es que parece madera Sí De bueno Eh, hoja Perdón Parece Yo tuve exactamente El mismo problema La primera vez Que llegué aquí Dije ¿Por qué te ha hecho De hojas esto? Pero Y lo Hasta que Leí Stone Dije Ah Esta vieja Es una vieja verde Oh Luego Pensé en ti De camino a mi casita Porque En Tú sabes El Cerca del foso La casita cae Que tiene Muchísimo Campo Que hay Dos arbolitos Ya está Pues había Dos viejitos En la sombra Así Hablando Topelites Primero vi a la ancianita Y dije Buah Si yo Cuando te va a casita Y de repente Estaba el viejito Al lado Topelites Y como Como nosotros Nosotros disfrutando De la sombra De su árbol Porque no No hay nada más En ese campo Es adorable El caso es Que no El caso es Que es Sucio normal Ponle nombre A tu dimensión ¿Eh? Ponle nombre A tu dimensión ¿Cómo? Ponle nombre A tu dimensión ¿A cuál? A tu dimensión alterna ¿Cómo puedes ponerle nombre? Tiene nombre Pero es tan complejo Y tan raro Que prefiero llamarlo Dimensión alterna ¿Cómo quieres que te llame? Es que como es solamente Un sitio Que voy a entrar Para la cantera No tenía pensado Ponerle un nombre O sea Su utilidad Es que vaya yo Con la cantera Y haga Me quedo sin saliva ¿Vale? Chupa world Chupa world Es que a lo mejor La gente No sabría muy bien Es que la gente No sabría Si estás entrando En un puticlub ¿Sabes lo que te crees? Chupa world No sé yo Chupa world Vale Se llamará Chupa world Vamos a llamarlo así Yo que sé Otro vídeo Que no cobro No hice nada malo Y yo te lo pones Salud Salud Pobre Hablo llamado así Tampé Que me descargué una Una canción Para ponerse De toda una llamada O te lo pongo De toda una llamada No sé Bueno Pues tengo que ir A chupa world Porque se me ha olvidado Con él Es que O sea Solo quiero que mires ¿Vale? Es que claro Ya no va tan rápido Y no va tan rápido Por el simple hecho De que No hay más ¿Sabes? No hay Donde no hay No hay Ah por cierto ¿Te acuerdas El problema De De la agüita? Confirmado Lo Lo solucioné Y a lo mejor Lo solucioné Como demasiado bien ¿Vale? Porque cada día Tengo Como 200 millones Más de agua Ahí está Luego si quieres Miramos por WhatsApp Vale Ahora no Porque Prefiero No tener copy No creo que tenga copy ¿Te sorprenderías A ver? Canciones Que yo mismo Dije Dudo que esto tenga copy Y tenían copy Te lo juro Yo me he quedado Con una cara De filipollas A veces Es decir ¿Por qué? ¿Cómo se encendía el...? ¿Qué coño? Redlang crece Red ¿Cómo encendía el jetpack? ¿Qué botón era? ¿Qué botón era? me llamas es por teléfono desde luego no me llora qué botonera la uve es un vídeo estaba viendo la mitad comía porque cuando llegué a mi casa eran las una y media y me sale un vídeo de un pavo que intenta salir de una autopista y sin querer se lleva una moto vale frena la moto no siguió muy parante vale no mucho y no se movió más de 2 metros ni la persona ni la moto no pasa nada grave y se para la moto delante del motorista para que nadie lo atropelle abre la puerta y se lleva a otro típico llevarte uno por intentar ayudar al que al que primero te ha llevado o sea pero es que ya segundos fue más estúpido sinceramente ves en medio de autopista un coche completamente frenado y otro en la esquina pero un poco más para delante y hay un huequito hay un huequito para pasar loco pues pasa por los dos carreles que tienen libres y no pasa entre dos coches rando que no sabes por qué están frenados y si son terroristas se lo llevaron que se lo llevaron a puertas es que son gilipollas el vio dos coches y dijo 9-11 y está típico obviamente se está refiriendo a llamar a la policía en estados unidos sí claro buen le pagaron le pagaron sí ¿Cuál es el número de policía allí? ¿Ese? Pues eso Pues eso ¡Momias al noreste! El 911 para la emergencia Claro Bueno, le pagaron una moto nueva Pero no le digo ¿Qué coño? No Es feliz Si es feliz lo dejo ahí Creo que lleva dentro Nada, creo Porque está así en gris Ahí en gris Ah, pues sí, tiene cosas Dejen una pluma al menos Volveré al tiempo Y dirás Cojones Y diré Esta es parte del mod Perfecto Sol El cofre de pico ¿Sabes lo único malo que tiene Que me di cuenta muy tarde Por desgracia El haber hecho La ciudad subterránea Que ahora los ataques También son subterráneos Yo no sabía que iba a estar así de currado O sea, ahora los atacantes vienen de las cuevas Así que donde antes podían más o menos decir Va, van a aparecer ahí Ya no Pero a cambio Todo está nivelado como yo quiero Y si me da la polla La polla gana Y si me da la puta gana De Y si me da la polla También Pues subo por aquí Y hago por aquí Una por abajo Y otra por arriba ¿Sabes? Y me sale Niveles ¿Sabes? Es literalmente lo único güero que tiene Pero ¿De dónde tienes ceja lo bonito, no? Estoy investigando A ver que A ver si me da por Por mirar construcciones ¿Vale? Pero Pero Para decoración de casas Tengo que saber hacer una casa ¿Sabes lo que te crees? Yo se lo hace mucho mal ¿Eh? Yo se lo hace mucho mal Es algo que se me ha olvidado Escúchame Tiene unos cuantos Tiene Tienes Unos cuantos O sea Tengo Todo esto todavía No sé para qué sirve Nada de esto Pero Tiene fuerza Eficiencia Y pureza Tengo gente muerta Tengo una casa Sí Tengo Estas cosas ¿Qué es lo que pasa? Oh, le digo Y que Que chico ¿Qué es lo que pasa? Pues de hecho Si quiera Tengo Un ordenador avanzado Eso también está en Heatalki ¿Qué? ¿Qué? Esto también está en Heatalki Wow Me golpea la botella No, lo he calculado Lo he calculado Vense en la botella para delante ¿Por qué tienes Juguetes hinchables? ¿Son muñecos futuros? Adiós